¡Aaah! ¡Muy bien! Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ale, me dio metro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Se movió el sillón! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Me acuesto? ¡Boca arriba! ¡El paso del chavito! ¡El paso del chavito! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ya lo grabaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Mario! ¿Y para tus invitados qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi dama de honor! ¡Mi dama de honor! ¡Se van a divorciar! ¡Van! ¡Van! ¡Ah! 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 ¡Eso mamona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espaditas! ¡Ah! ¡Espaditas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espaditas! ¡Mi dama de honor! ¡Mi dama de honor! ¡Ah! ¡Mi dama de honor! ¡Mi dama de honor! ¡Ah! 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 ¡Ah!